¡Hola a todos chicos! No sé si el vídeo de hoy va a salir bien por si acaso yo lo voy a grabar y bueno, si lo estáis viendo, doy por hecho que ha salido todo correctamente. El caso, estaba ahora aquí ordenando el aviario, preparando todo, y me he dado cuenta de que una de mis hembras de guppi ha fallecido. Es algo que es entre comillas normal, puede ocurrir fácilmente, y me he dado cuenta de que había fallecido y estaba aquí detrás, ¿vale? Es esa hembrita de ahí. Doy por hecho que, bueno, lo más probable que haya podido pasar es que esta hembrita quisiese parir, se ha escondido ahí, durante el parto ha tenido algún problema, lo que sea, y pues no ha salido adelante. Entonces, al no salir adelante, pues ha fallecido. Y bueno, si os preguntáis por este acuario, ya os lo enseñaré próximamente en el canal principal. Sé que está pendiente enseñaros este acuario, pero, bueno, no he tenido tiempo aún de editar el vídeo. En el caso, vamos a agarrar ahora la hembrita y nos la vamos a llevar al acuario de las tortugas, para ver si se la comen. Yo doy por hecho que sí, ¿por qué? Porque yo les he puesto ya más veces alimento vivo y no ha habido problema en que se lo coman. Aunque hoy les he dado ya de comer, ¿veis? Ahí aún hay algún trocito de croqueta. Que por cierto, mirad últimamente, madre mía, como dejan el fondo. Todo eso son cagas de las tortugas, o sea, épico. Voy a tener que comprar un filtro más grande, que este ahora lo tengo apagado para el vídeo. Pero yo creo que el pobre ya no da gasto. En fin, chicos, voy a ver dónde tengo ahora mi red, que sinceramente... Ah, mira, está aquí. Bueno, no quería esta red, pero nos la vamos a tener que apañar con esta. Me sirve. En verdad, cualquier red me funcionará para esto. Simplemente para agarrar a la hembrita de gupi. Da un segundo que agarro la cámara bien. Y vamos a coger a la hembrita. Menos mal que me he dado cuenta por dos motivos. Motivo número uno, no es bueno tener... En este caso un pez muerto en el acuario porque va a manchar el acuario. Y punto número dos, pues aprovechamos y se lo damos a las tortugas. Espero que estéis viendo todo más o menos bien. Este proceso es complicado. Vamos a dar la vuelta a la red. Ahí voy a dejar a la hembrita. Y a ver si hay suerte conseguimos grabar cómo se la comen. No prometo nada porque va a ser complicado. Las tortugas son animales bastante miedosos a la hora de comer. En ese sentido, a menos que tengan mucha hambre. Como os digo, al haber comido ya ellas hoy, pues... Uff, no lo sé. Vamos a probar. La más grande, Lulu, suele ser la más agresiva en ese sentido. Quizás sea la que se lance. Si veis que estoy callado, chicos, es que quiero estar lo más callado posible para que ellas no noten ninguna vibración, ningún ruido. Parece ser que mucha hambre no tiene. Si no hubiese venido directa, ¿eh? Lo he incluso agarrado un poco el guppy. Veis que se esconden. No sé yo, ¿eh? Si al final se lo van a comer. Vamos a observar un poco. Andan por ahí. Lily no creo que se atreva, ¿eh? No la veo tan agresiva o eso, creo, ¿eh, chicos? La que últimamente veo más agresiva es Lulis. Es que lo malo es que justo lo he seado de comer hace nada. Y aún así han dejado algún trocito. Por lo cual me imagino que estarán llenas. Voy a intentar moverlas de aquí. Venga, para allá. Para el otro lado. Vamos. Venga, para el otro lado. Que se quedan aquí de abajo porque les gusta mucho esta zona como de sombra. Oye, pues no quieren salir, ¿eh? Voy a agarrar la red y las voy a mover yo, aunque no sea lo ideal. Para que este video, pues tampoco dure 300 horas, ¿no? Ya se va a volver a meter ahí abajo. La voy a mover bastante. Venga, para allá. Listo, chicos. Bueno, a ver si conseguimos... Que se coman a la hembrita. Es que creo que no, ¿eh? A ver. Se la he intentado tirar ahí. A ver si tenemos algo de suerte. Es que creo que no, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, qué caro. No, no tendrán ahora hambre. ¿Veis? Seguidas que se meten ahí abajo. No hay manera, no hay manera. Bueno, pues chicos, yo creo que este video va a ser un fail, ¿eh? Llamar la hembrita al flotar y tal. Si se cayese al fondo, yo creo que sería más fácil. Que se la comiencen. Voy a intentar poner yo la mano así. Me la juego, ¿eh? Por vosotros. Me la estoy jugando a tope. Yo creo que ni en broma. Yo creo que ni en broma, chicos. Y Lulu, pues anda por aquí abajo. Me la voy a jugar también. A ver. Así. Vente para aquí. Vente para aquí. Vente para aquí. Hay que tener mucho cuidado siempre al agarrar una tortuga. Nunca agarréis una tortuga así, ¿vale? Ella aquí me puede morder. Si yo la agarro así, es imposible que me muerda, ¿vale? Voy a intentar mandarla para allá. A ver si de alguna manera consigo que vean el test. Ya os digo, lo vamos a intentar, ¿eh? Pero es que hayáis llegado a este momento del video. Sois unos cracks. Voy a intentar estar lo más callado posible. Va, se lo he intentado soltar ahí en la cara y no... Ya os digo, si tuviesen mucha hambre, hubiesen venido de golpe. Bueno, pues lo que voy a hacer, gente, aparte de secarme y lavarme bien las manos ahora, es dejar el guppi por aquí. Yo sé que se lo van a comer. O sea, no me cabe duda porque ya lo han hecho muchas más veces. Aunque no lo haya grabado. Lo voy a dejar por aquí, igual que estos trozos de croquetilla. Y yo sé que a una hora, dos, tres, se lo acabarán comiendo. Lo único, chicos, si me disculpáis durante dos segundos, voy a apoyar esto por aquí. Perdonar también un poco el desorden del aviario y de todo. Pero es que he estado ahora mismo, literal, ¿eh? Ahora mismo grabando un par de vídeos y, buf, me ha costado un poco. Bueno, gente, un vídeo quizás que no era lo que esperabais ver. Me hubiese gustado, ya os digo, grabar cómo se la comían. Pero es que va a estar difícil. Os prometo que el próximo vídeo de este estilo, os grabo cómo comen algún guppi, ¿vale? Lo intentaremos. Intentaré no darles de comer ese día para que se coman el guppi y ya luego sus croquetas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Aunque haya sido un poco fail. Si os ha gustado, ya sabéis, pedazo de me gusta. No cuesta nada apoyar el canal. Y, bueno, con ese me gusta, pues, estáis apoyando a que YouTube comparte estudio con más gente. Y también es importante que os suscribáis para que sigamos creciendo cada día más suscriptores. Así que ya sabéis, suscribiros, darles me gusta. Y ahora ya sí que sí, chicos, nos vemos en un próximo vídeo, que yo ahora tengo mucho trabajo. Así que nos vemos. ¡Adiós!